¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, reviento el maldito botón de like y hoy, de chillin, por favor, tranquilidad, seguramente esté en directo, pásate por abajo en la descripción y únete al directo porque hoy es domingo y estamos pues de risas y de jajas, ¿vale? No obstante, en lo que nos atañe en el día de hoy, vamos a ver un espectando randoms bastante especial porque, compañeros, nos despedimos de Rebirth Island tal y como la vamos a ver en este gameplay y tal como la conocemos, porque esta semana va a salir la actualización de Rebirth Island reforzado y van a cambiar muchas cosas por lo pronto tenemos dos pedazos de buques, dos pedazos de barcos, uno en cada punta del mapa para lootear y para todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, yo qué sé, pues estos muchachitos, ¿vale? Tenemos aquí pues un nivel 11 con cero eliminaciones tenemos por aquí pues eso, pues otro compañerito nivel 32 con cero eliminaciones y no sé cómo acabará la partida, no lo sé deja el gameplay grabándose, vamos a sorprendernos, ¿vale? Pero bueno, al parecer están tomando la zona de control, está bien lo que no está bien es pues eso, pues ir subiendo como Pedro por su casa porque te vas a encontrar gente, ¿vale? Siempre hay gente pero bueno, tu compañero está cerca, actúan rápido estamos jugando en tríos o estamos expecteando en tríos y eso siempre mola porque vas a respawnear y te va a dar pie pues a jugar un poquito más loco, ¿vale? Yo de ti me cogía el arco, ¿vale? Principalmente porque no tiene nada de habilidad en el sentido de que el jugador, en serio, no tiene ninguna habilidad no tiene un mortero, no tiene un ataque de precisión, no tiene nada, ¿vale? Súper inteligente por su parte, no bajar y lanzarle la mochila con los billetes mis 10s, ese detalle es espectacular, ¿vale? Porque cuántas veces no te habrá pasado a ti de tirarte porque tu compañero quiere comprar la caja Muchas, ¿no? Pues tira los billetes, bro, tira los billetes Vamos a ver, vamos a continuar, gente Han tomado control, han pillado la caja Tienen cierta economía para pillarse una caja de munición que no les hace falta, una cajita de chapas que creo que tampoco les hace falta, etcétera, etcétera, etcétera Los test tienen revive, no los han perdido al principio de la partida Eso está genial y maravilloso Vamos a ver hacia dónde van, muchachotes Pillan UAV, se tiran a las tiendas de campaña con un vehículo, bro, no hagáis eso No es necesario coger vehículos en este juego, ¿vale? Pero bueno, pillan a los compas de la casa azul Está bien, por lo menos pillan a uno fuera de posición Sigue rotando por aquí Controlan las ventanitas No overextendea, por así decirlo El que no sepa qué es overextendear este término se utiliza mucho en el League of Legends que es quedarte fuera de posición forzándolo un poco Si os dais cuenta, a él le han dado un poquito desde la ventana y automáticamente se ha metido a la casa de metal Ahora bien, los tres compas deberían de haber subido simultáneamente por las escaleras No hay comunicación Lo han planteado mal Y pasa las cosas que pasan Si vas a la casa azul, por favor, subir juntos por las escaleras Y cuando digo juntos, son los tres Por cojones, ¿vale? Porque no van a estar los tres ahí esperándote Si hay uno, va a matar a uno Puede matar a dos Pero joder, el tercero El tercer compa Se lo tiene que cepillar, hermano Y ya si eso, pues revives a tus compañeros O suceden cosas, ¿vale? El caso, en serio No subáis por esas escaleras solo ¿Vale? ¿Por qué no? Porque no merece la pena En fin, vuelven a Control Su zona de confort Zona desde el principio Ve a este chavalote por aquí Lleva... Bueno, pues eso Pues un subfusil que le permite Pues hacer este tipo de cosas Aunque luego, pues, se te zoomen un poco ¿Vale? Pero en principio está bien la idea Yo que sé, vas saltando Vas haciendo tus movidas Vale A ver, ¿cómo se la juega el muchachito De nivel 62? ¿Han muerto todos, tío? ¿En serio? Tiene pinta, ¿no? Sí Quedaba uno Y a este se lo cepillan en la puerta Recomendación mía Si a tu compañero le quedan 5 o 6 segundos Tío, túmbate detrás de la caja Aunque esté el enemigo ahí No va a venir a por ti Seguramente ¿Vale? Espérate, tío Tírate detrás de la caja Que tu compañero nazca Se quede volando Pasan 20 segundos Vas a caer tú del cielo Y ya está, tío Y ya está Y estáis vivos otra vez todos ¿Vale? No hagáis ese tipo de cagadas Por favor En serio Cuesta muy poquito Tumbarse detrás de la caja Vamos a seguir por aquí, gente Vamos a ver Dos eliminaciones Lleva este muchachito Hurricant Creen ¿Y ahora por qué lleva 4? Ahí de repente A ver, a ver, a ver Ok Tiene el radar de mano Está bien Se pone aquí en los vestidores Localiza a uno Vale Por la puertecita No me gusta nada el arma que lleva Pero bueno Pa gustos colores Es como que está buscando una puerta Una salida que no va a encontrar, tío Pero bueno No obstante son 3 eliminaciones Vale El otro le viene Le engancha por la espalda Ok Muy bien Hay que tener cuidado con esa esquina, gente ¿Por qué? Porque no hay salida En serio Puede parecer una tontería Y una obviedad Pero de verdad En esa zona Concretamente Parece que estás a salvo Porque la gente solamente Te puede venir por la pared de enfrente Porque es un cuadrado ¿Vale? Y estás cubierto por 3 laterales Pero en serio Si estás ahí dentro Te puedes comer C4 Y no te puedes esquivar eso, eh Te puedes comer una cegadora Te puedes comer Un Claymore al salir Porque por huevos Vas a tener que pulsar La línea roja Porque es que no hay otra forma De hacerlo, ¿vale? Así que yo Mi recomendación Si estáis ahí en conflicto Salir por las ventanas Si os da tiempo Y si no Estáis muertos ¿Vale? Os lo digo así No campeéis ahí Es una zona malísima ¿Vale? Eso Si te fijas Va a estar siempre lleno De jugadores muertos O de loot O de cualquier historia ¿Vale? Muy bien Vamos a ver El compañero 6 eliminaciones Nivel 14 Sospechoso Nivel 14 Ha jugado muy poco, eh Puede ser el típico Que se ha aburrido del juego Y que de repente hoy Se ha puesto a jugar ¿Vale? De hecho tiene Los pasitos del suelo No tiene sentex No puede hacerle nada Simplemente esperar No lleva el láser verde Con lo cual No lo ve el enemigo ¿Está bien? Se ha vuelto a cerrar ahí F, tío Si hubiese tenido un C4 Se lo tiraba tal cual en la puerta Pero bueno No podemos juzgar Porque el chaval No lo tiene Y Opinión mía Yo lo hubiese tirado ¿Vale? Si lo hubiese tenido Él no sé Qué es lo que hubiese hecho Un nivel 14 Es sospechoso Ya te lo digo Pero bueno Vamos a continuar por aquí Tiene revive Con lo cual se compra El de precisión Está bien Tiene máscara Bien Se ha comprado La cajita de munición También Ah no Se ha comprado Dos ataques de precisión Vale O se ha comprado No sé qué es lo que se ha comprado A ver Lo quiero ver otra vez A ver Se va a comprar Un ataque de precisión Vale ¿Y qué más? Se va a comprar La caja de munición Vale Una buena compra Y ya estaría Y un UAV Tira el UAV Genial Estupendo Me parece Muy correcto Por tu parte Va a lanzar El ataque aéreo de precisión A la zona de las casitas Muy bien Va a tumbar a gente Vale Me encanta Además tiene un mortero No sé de dónde saca el mortero Pero Está bien Está correcto Vale Vamos a continuar por aquí Gente Vale Pilla la altura en el faro Lleva un francotirador Bastante decente No está mal Acaba de morir alguien Ahí a su lado Atención Ojo Al error de caerte Por las escaleras Te matas Si no abres el paracaídas De hecho se abre el paracaídas Porque te pueden matar Su compañero también decide Bajar Hay que tener cuidado aquí Con el techo de prisión ¿Eh gente? A ver Sabe que tiene un bonti ahí Lleva un francotirador Y sabe usarlo Ok La séptima eliminación Tiene toda la pinta Efectivamente Vale Quedan 17 personas Gente Han tomado por completo La posición De el faro ¿Vale? Tiene revive Que no punda el pánico Le viene gente volando Están fuera de zona Y tiene una caja de munición Debajo Sin ponerse chapas Ni nada Directamente se tira A pesar de que había gente Ahí con él Ahí se lo ha jugado Sinceramente Ya me hubiese tumbado En el suelo Que no te pueden dar Desde ninguna parte Si estás tumbado En la parte de arriba Del faro Y me hubiese puesto La chapa Y luego ya si eso Hubiésemos visto ¿Vale? Vale La verdad Se lo están poniendo fácil Los de prisión Vaya tela Está más perdido El loco Que yo que sé Tiene que tener cuidado En la casita esta Donde se encuentra Podría haber gente Perfectamente De hecho Ha escuchado Como alguien se la tira Por la ventana Tira el Sentex A su espalda Muy correcto Por su parte Está bien Muy inteligente También Mucha gente No presta atención A esos detalles Pero tío Si te están persiguiendo Deja un C4 Deja un Claymore Deja un algo ¿Vale? Y tú dirás Joder Talency Si, si Ese consejo Es muy bueno Tío Pero cuando estoy jugando No me acuerdo Eso es un problema Muy común Eso se soluciona Jugando más Y Centrándote en hacer Eso Cuando estás jugando Asume que la vas a cagar Y que vas a perder el tiempo Y que seguramente Mueras ¿Vale? Y vas a perder partidas Por centrarte en esa mierda Pero llegar a un punto En el que lo hará Natural Y tu objetivo Tiene que ser El usarlo Habituar el cerebro A Joder Me están persiguiendo Venga Pongo algo en el suelo ¿Sabes? Es lo que te quiero decir Y ya Nivel 62 Gente Hurricant Es el mismo de antes Es el mismito Nueve eliminaciones Tiene la posición A ver cómo lo gestiona Está él solo Contra cuatro personas Y Son tres equipos Con lo cual puede haber Uno suelto Dos juntos Y él Se acaba de morir uno Sigue habiendo tres equipos Se acaba de laguear Ahí el chaval Que flipa Tiene francotirador Yo de él Ni me asomaba Porque le pueden dar Y no es plan Yo hubiese mirado más El radar A ver cuántas personas Había en esa casa Porque a mí Al menos me preocupa Ese chavalote Se acaba de morir Por zona Se quiere revivir No vas a llegar Eh amigo Ese es el típico Que aguanta un poquito La posición Con la máscara Y eso Por cierto Que acaba de pasar O sea Vale Se mueren Quedan dos equipos Dos personas vivas Aparte de él Del mismo equipo Lo marca el radar bro Y se lo marca por izquierda Entiendo Por eso él mira Vale Lo ve Lo escucha de toser Queda uno Con lo cual Ese equipo estaba fuera de zona Por camperos Y ha muerto precisamente por zona Muy bien Muy bien jugado La verdad Muy interesante El gameplay Hasta mañana Un abrazo muy fuerte Campeones Esto es todo por hoy Nos vemos La semana que viene Con el espectando randoms Y por supuesto Con el mapa nuevo Vale Que va a estar increíble Que ya hay filtraciones Por ahí y demás Vale Hasta mañana Pásate por el directo Tío Nos vemos